¡Aaaaaaah! Sí, sí, sí Hoy vamos a tener un Extremes y Awaken Muchachos, ¿de quién crees? Por fin, llegó un buen Extremes y Awaken De nuestro queridísimo Samas Fusionado De Tech Este, no hay otro, ¿verdad? No, todavía no hay otro Se transforma, pero como tal No hay otro Ah, no, no, ¿cómo no? Está el Físico Que puedes sacar para farmerle el super ataque El físico que no te sirve de nada Bueno, pero igual No, porque es SR y sube A SCR tope Igual y le sacan un R y le hicieron De Extremes y, güey, ¿quién sabe? Sobre todo Pero no, estamos hablando del de Tech Que yo ya tengo Rainbow Yo también Que ya pegaba bien cabrón Y ahora va a pegar más cabrón Es correcto, no, sí se vuelve Una verdadera bestialidad Y cada vez el equipo de Zamasu De Realm of Gods Se vuelve mucho más puerco, ¿no? De hecho La neta está bien chingón La neta, la neta Sí, sí Y este ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste este 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 primer Extremes y Awakened? Ay, lo sentí bien 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 Bien, bien, así Bien casual Mira, la verdad Se me hizo como La categoría no me encantó For the Rivals Para hacerla ¿De acuerdo? No La categoría que Necesitas a huevo O el pico No me acuerdo Creo que es un Goku El que está ahí De líder Creo que sí Y aparte creo que es Agility Es de Goku Entonces es como Sí Sí Pero la verdad En general el evento O sea, bien Si tienes dos De intelecto Yo lo que hice en esta ocasión Fue llevarme Un equipo Pure Saiyans Me llevé a Vegeta De 150 A Vegeta De Blue De intelecto A Super Vegeta A Vegeta Super Saiyan 3 De The Rumble Heroes También Al Super Saiyan 3 Que es tanque Ajá Y a Vegeta Super Saiyan 4 De LLR Ah, órale Ahora sí que Puro Vegeta Y la verdad Bastante bien O sea, no No puedo decir fácil Pero bastante bien Con fluido Ok Eso está chido Qué bueno que no Que no fuese como Lo más cabrón Que te pudo haber pasado Y le he hecho Ah, pues mira Estaba checando Justamente Quienes son los líderes De esa categoría Y sí Es el pícoro Este físico El que se Se fusiona Con Kamisama Y el Vegeta Tech El Vegeta Este Super Saiyan Y el Super Saiyan Tech Ajá Lo cual Pues no No ayuda mucho Yo personalmente Decidí llevarme Un equipo Intel ¿No? Ok Este Metí a tres De los personajes Que están en esta categoría ¿No? Y este Mi líder Pues bueno Es Super Super Gogeta ¿No? Y de amigo Siempre me llevaba A un Vegeta Goku Que se fusiona En el Bellito LR Ajá Y este Y de preferencia Rainbow ¿No? Para que aguantara chido Agüeo Pero Los que me llevé Justo fueron Son el Del Super Vegeta ¿No? Que está todo Mamadísimo De Intel El Vegeta Super Saiyan Dio Super Saiyan Claro Y un Vegeta Y un Vegeta base Que también es Intel Y tengo Rainbow No sé si lo ubiques Vegeta base Rainbow Ahorita te lo muestro Es este Ah ese güey Ay no No mames Aunque usted no lo crea Incluso en el último stage En el 30 Ese Vegeta estaba Recibiendo O sea los madrazos eran Entre 11 y 15 Entonces Estaba aguantando chingón Y me llevé al Bardock Super Saiyan 3 Ok No se me complicó La verdad Pero Si hubo ahí En los últimos stages Si de pronto La rotación no favorecía Y los ataques tampoco Si se complicaba un poquito Pero en general Estuvo bien Cachí es Pero Pues bueno Ahora si que Qué bueno que no No se complicó Creo que no es De los más pesados Sin embargo Si tiene que haber Como ciertas unidades Como el Super Vegeta Para que fluya Bastante rápido Ehm Bueno el Super Vegeta De hecho Incluso en el Level 30 Le estaban pegando Por 110 güey Y yo se Yeah Super Vegeta Es un chingón Es que es correcto Si no Y pues ahora si Que A ver Vamos a ver Un poquito De qué Qué viene con este Extreme Z Mira Para empezar La Lead Skill Ahora se volvió Extreme Class Más 3 de aquí Y HP Attack y Defensa 100% Lo cual está Está decente Que podría ayudar También En En varios Ahí Este En varios En Clash Por ejemplo Solo estoy haciendo Caras fuera De grabación Y lo bueno Es que ahorita Estás a cuadro Entonces Todo el mundo Viva Qué estabas haciendo Es correcto Y pues bueno Su super ataque Que ahora obviamente Está en 15 Este Causa daño inmenso Al enemigo No mames Pero vuelve a bajar Y le baja La defensa Este Grandemente Y lo padre Es que A todos Los aliados Extreme De clase De clase Extreme Su ataque Es más 30% Por un turno Oh la verga Güey Esto es como Más de 29 Sí Y menos de 31 Ah Eso es muy correcto Así es Sí Sí Ok A ver cuéntanos Qué hace Su pasiva No Su pasiva Güey Mira acá Güey Super Es super Este Contra los enemigos Los de tipo Super Ataque Y defensa Menos 20% De su ataque Aumentó Ataque 140% Para los aliados Que son De tipo Super Es menos 10% De ataque Cosa que Está medio De la chingada Pero Para los Extreme The Realm of Gods Es 50% Más de defensa Entonces Puta Con la rotación De Zamasus Transformado Del de agilidad Y este Güey No mames O sea Nada te va a pegar Ese Y aparte Agregale El nuevo Black Corro CLR También Y Gowasu También que sube 70% De defensa Para todos O sea Oye pero Gowasu Es super O es extreme Es super Pero pues Mira le quitas 10% De entrada Gowasu Está chupado Para esquivar Nada más Entonces Pues que le quites 10% Ataque Vale madres Ok Pero ese güey Le da 70% Extra A todas las unidades Diferentemente Entonces Con eso Sí Es una Verdadera Mamada Sí Me lo puedo imaginar Ah No Dios mío Ah Tomame Oye ¿Por qué estás tan cansado Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe contigo? Porque soy muy negro Güey Estoy cansado De ser negro Se te ven Las ojeras Más Más notarias De lo normal No dormí mucho De ayer para hoy La universidad Me ha estado matando Pero ya acabé mi tesis Entonces Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todo O sea Nomás Es como los últimos momentos De entregas Ya Voy a hacer Lick Licenciado Altamirano Licenciado El uso Altamirano Vas a ser Correcto El otro día De hecho Porque nos pide Para que nuestros lectores Tenga que ser anónimos Del artículo Dije Bueno voy a ponerme Un pseudónimo Que Todos Profesores me han dicho En la carrera Y dije Ah bueno Filósofo Trasnochado ¿No? Filósofo Trasnochado ¿Eso es tu pseudónimo? Eso me han dicho En la carrera Y Busqué Por fin El día de hoy Que significa Trasnochado Y Me dolió Bastante Porque Trasnochado Es Que Que está Anticuado Pasado De moda Y Hijos de puta No sabía Que era Como un cierto Insulto Ah hijos de puta Pero si Era una persona Que Que había dormido Mal Correcto Aunque se quedaba Despierto Hasta muy tarde Hasta muy Altas horas De la noche Correctísimo Y resultó Que no No Eres anticuado Soy anticuado Cosa que es Pasado de moda Partially true Partially true No No del todo ¿Tú crees Estás pasado de moda Alejandro? En temas de filosofía Eh Mira Hay temas que me gustan Viejitos Que siento que Todavía no son tratados Con la debida atención Pero No O sea Ahora sí que es de Hay de todo Muy bien Muy bien Me parece muy bien No pues yo he estado Streameando también En Twitch Ahí La gente si Si quiere Darse una vuelta Por Twitch Ya saben Frank Culbe Es mi canal Cinco de la tarde En general Diario Ok Hay muchísimo Hay muchísimo Que hacer No mames Frank No pero está bien Así matas tiempo Eso me da gusto Sí Tres horas de stream We Molas Te pareces al manano Puta Como me cagan Los videos De Somos De ese cabrón Hace Excelentes análisis Hace excelentes Críticas Pero me eché Un video De Somos Porque hizo De stream Dos horas y cacho Sí Sí Hijo de puta Se echa Singles O sea Es puro pinche Singles Y luego se tarda Se tarda entre uno Y otro Como diez minutos No mames Que pinche Hueva Si come su platanita Mientras La mamada Sí Sí Sus videos De Sus directos Son muy Muy raros Lo cagado Es que siempre Se emputa Hace un single Y no le sale En shards Y se emperra No Es un robo No mames Qué pasa Pendejo Pues qué esperabas We Sale A diferencia De Dokkan Se supone Que En Seiya No importa Hace singles O haces multis No hay garantización De nada No claro O sea Al final da igual Dokkan Si haces multis Pues ya tienes Garantizado en SSR Claro Pero pues de todos Más pinche Single Es como de Ay no mames Me va a salir Alguna pendeja De que en general No se repiten Unidades en los multisomos ¿Sabes? No mames El otro día Yo me aventé Un multisomo Me salieron Cuatro lunas Y en otro multisomo Me salieron Tres kikis We Y así No mames Sí Pero justo O sea Ese es como el punto Que se repiten Pues que Tres Cuatro veces Así en el peor De los casos ¿No? Y el Pero en singles Muchas veces es El mismo puto personaje Una y otra Y otra Y otra vez ¿Sabes qué es lo peor Wey? Cuando haces un single Porque Pues de pronto Ves que te regalan Una o dos Gemitas extras Entonces haces un single Wey La punta es Athena Wey Pero ¿Quién está Al lado de Athena? Luna Entonces ves como La estrellita Va, 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 va Va hacia Athena Y de pronto Y tú No mames Llevan dos veces Que me pasa eso Así de Wey 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 Y yo Sí No Hacia Luna Wey Te mamas Extras No Luna Pero sí Está bien Pues bueno muchachos Creo que Y como el Doca Nos trae tanto Contenido Wey Pues por eso Estamos haciendo Streamings de Sensei Ya Correcto O estamos buscando Ya luego ¿Te vas a aventar Streamings de WoW Cuando hagas WoW Cuando juegues WoW No 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 Ni loco No No porque No Me son como Seis horas De puro grinding Y a menos que sea como O sea El problema Cuando yo estoy jugando WoW Es que como no tengo Una legión Formalmente hecha Con mínimo 25 vatos Entonces Pues yo no sé Si el contenido Que voy a hacer Va a estar completo O no Sabes O sea Solo puede ser Que haga una dungeon Y pues que pinche huevo Streamear una dungeon Y ya No sé Aunque he visto Un stream de WoW Sí no No y son de horas O sea Desde Ay wey Vamos a farmear Tal objeto Y son seis horas De ver rutas Y optimizar recursos Y Ay neta Digo He visto Ahora que Estoy en el mundo Del Twitch Wey La típica chava Ya sabes Que se supera regla Aparte está horrible Si le quitas el maquillaje Ya sabes Así Escote hasta acá Wey Las boobes así Entonces se sienta Y pone un video De YouTube Wey Sí Y deja el video de YouTube Y es como Ay sí Que no sé qué Ja 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 Ay mil gracias Por tu donación De ocho mil dólares Wey Gracias Gracias Sí Güey Neta Neta O sea Qué puedo con la gente Que les va a generar A ese tipo de personas Yes Es todo un problema Wey Ah cabrón Así es Pero bueno muchachos Espero mi contenido Está padre Porque hablo Y platico con la gente Que me escribe Muy bien Si les hago caso Feliz cumpleaños Harry No todavía no En octubre Espero poder Este Celebrar mi cumpleaños Espero que Que sí Que sigas vivo Antes de Yo lo digo Por la cuarentena Estupidez Ah también Esperemos también Esperemos que sí Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este increíble Esta plática Súper casual De nosotros Y un poquito Tocando el tema De la stream Sí Tócalo Esperemos que les haya gustado Muchachos Si les gusta este video Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Por favor muchachos Sigan a Frank en Twitch Ya no en redes sociales Solo sigan a Frank en Twitch Ya nomás Cuéntate en Twitch A ver A ver Qué chingado estoy El día de hoy Estuvo padre Porque se metió mi gatita Entonces puse Streameando con mi gatita Y estaba aquí Y charla Qué cagado Sí, sí Pero bueno chicos Sigan doganeando Y como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Sigan doganeando Sigan doganeando